Por eso hoy es un gran honor para mí, en nombre de la Fundación Latidos de Amor. Señores, buenas noches. Un placer inmenso compartir con cada uno de ustedes. Haciendo esto estamos adorando al Señor, estamos sirviendo al Señor por medio de sus hijos. Fundación Latidos de Amor es una organización sin fines de lucro. Fundada en el 2014. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyar lo que es la Fundación Latidos de Amor. Una fundación que nació de un deseo de ayudar hace nueve años. Estamos aquí reunidos con un objetivo y el objetivo es el de ayudar en este año a la señora Juana Franco en la ciudad de Baní. Nos ha bendecido hoy ya que no tenemos como agradecerle esta acción de construirle una vivienda a una persona que lo necesita. Estamos altamente agradecidos con la Fundación Latidos de Amor por haber tenido la delicadeza de dedicarnos este evento a una persona de nuestro pueblo, a doña Juana, una señora con reales necesidades de una vivienda. Vengo aquí para dejarles saber que estoy bien agradecida a compartir esta noche con toditos ustedes. Apoyando a esta fundación, sabiendo que nuestra gente viene aquí a este país con una maleta llena de sueños y también seguimos pensando en la gente que dejamos allá. Le doy mis felicitaciones. Creo que con ciudadanos como ellos, con mujeres como ellas, el mundo cada día se hace mejor. Sentimos más que contentos de trabajar junto con él. Este señor es el responsable de los nueve años que tiene la Fundación Latidos de Amor. Por favor, agradezco la oportunidad que me ha dado la Fundación Latidos de Amor de poder colaborar con ellos. De corazón, gracias. Gracias por todo lo que hacen. Gracias por permitir el buen desarrollo de este evento y de otros tantos que han de venir. Siéntanse como en su casa. Gracias de corazón. Entonces, nuestra próxima parada, el año que viene, ¡Faraona! ¡Faraona!